En este video te voy a enseñar cómo fusionar videos en CapCut. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado CapCut yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando CapCut. Una vez que lo hagas, abriremos la aplicación de CapCut y vamos a ir al proyecto donde tenemos los videos que queremos fusionar. Si no los tienes, puedes seleccionar aquí el botón de más y agregarlos a tu video. Ahora, para poder fusionar los videos, deberemos ir al punto en el cual se encuentran ambos videos. Por ejemplo, aquí termina el primero y empieza el segundo. Presionamos en este cuadro que aparece y ahora seleccionaremos alguna de las transiciones que hay aquí. Ten en cuenta que las que dicen Pro no te dejarán exportar luego el video a menos que tengas CapCut Pro, así que asegúrate de seleccionar alguna que no diga Pro. Para tener un efecto en el cual se fusionen o combinen ambos videos, puedes buscar arriba en la barra de búsqueda, Fusión, y te aparecerán varios resultados. Puedes elegir el que tú quieras. Por ejemplo, yo elegiré aquí Combinar. Te mostrará arriba una previsualización y si quieres, puedes cambiar la duración de esta transición moviendo aquí el medidor de abajo y cambiará la previsualización. Una vez que termines, vuelves atrás y presionas en el tilde. Y ahora los videos quedarán fusionados. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!